Villahermosa, Tabasco, 18 de julio de 2012. El dirigente de la Federación de Trabajadores y Obreros de Tabasco, Edgar Ascuaca Cabrera, exigió a las autoridades estatales que se frene el embarque de ganado que se envía para su venta a otros estados de la República, y atender la demanda del mercado local. Esto debido a los problemas de recesión que enfrenta la empacadora del frigorífico del Estado. Nosotros hacemos un llamado públicamente al gobierno del Estado para que frene la salida de ganado vacuno, de ganado de res que salga del Estado de Tabasco. Es un saqueo que está habiendo en todos los ranchos, en todo el territorio tabasqueño, afirmó. Ante esta situación, el líder de los obreros de ese sector señaló que al déficit de sacrificio de reces se le atañe el embarque de ganado que los ganaderos envían a través de las llamadas panzonas a otros estados de la República. Es un saqueo que está habiendo en todos los ranchos, en todas las fincas, en todo el territorio tabasqueño, porque no hay ninguna autoridad estatal, ni municipal, ni casetas fitosanitarias que frenen la salida de ganado, expresó. Asimismo, respaldó la postura del presidente de la Unión Ganadera de Tabasco, Freddy Priego Priego, en el sentido de que no hay paro técnico en el frigorífico, ya que se sigue sacrificando cerca de 350 reces de primera, bajo las estrictas normas de higiene y calidad. No hay ningún paro técnico en el frigorífico y empacadora de Tabasco, se está sacrificando ganado. Hoy estamos sacrificando 350 reces, novillos de primera de primera calidad bajo la estricta norma de medida de higiene, de calidad en el frigorífico y empacadora de Tabasco. Lo que sí es necesario es frenar el saqueo que se está haciendo, desmedidamente de los ranchos ganaderos de estado de Tabasco. Se están llevando las vacas, las novillonas, las becerras, los becerritos, lo que es vientre prácticamente, sin que ninguna autoridad intervenga, recalcó.